¡Bravo! ¡Eduica, es que bueno que estés acá con nosotros! Aquí ando vigilando la carne. Y, ¿cómo está Don Gillo? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? No me diga que se puso un nuevo, usted es un nuevo emprendedor en Costa Rica. Soy un nuevo pyme, soy un nuevo pyme que vengo aquí a exponer el día de hoy, a que buena tarde. En la anécdota, pues, vamos a hablar sobre la educación del ayer. Porque ahora los castigos son muy diferentes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo castigan a los niños? Y quitándole el celular. Quítenle la compu. Sí, ese tipo de cosas. Córtenle el Wi-Fi a las 10 de la noche. Nada más. Ni siquiera tienen que decirle, no salga, porque le está castigado. No quieren salir, no salen. El peor castigo es que le quiten el teléfono celular. Ese es el peor castigo. O sea, que le diga a usted, que le diga a usted, chiquito. ¡Uy! ¡Deme! ¡Deme! ¡La tablet! ¡Deme! 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 Es el peor castigo. Pero, en esta mesa de Vimes el día de hoy, tenemos algunos artefactos que fueron utilizados por nuestros padres para la educación nuestra. ¡Qué ojo! ¡Ojo! No estamos diciendo aquí qué es lo que tienen que usar. Estamos diciendo la vida real. A muchos aquí nos aplicaron. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Claro. Nos pasó. Sobrevivimos a esto. Sí. Por ejemplo, aquí está el primero. Véanlo. Es que incluso, muchos trabajaban por Bluetooth. Verá. Ni siquiera era que tenían que hacer el... O sea, ni siquiera tenían que usarse. Nada más se mostraban. No era que trabajaban por Bluetooth. Saben que era bueno para sacarlos de abajo. Yo me escondía debajo de la cama. Entonces, uno era... ¡Sálgale! ¡Sálgale! Así como cuando sacan un zorro. ¿Así? Como sacan un zorro de la casa. Eso era uno... Un aplauso, por favor, para el primer instrumento. Ok. Pero sí es cierto. Se utilizaba de esa manera. Me imagino yo que mucha gente en la casa es... Mami, ¿se acuerda usted? ¿Cómo me pegaba con la escoba? No, y lo que me parece increíble es el estudio de mercado que hizo Jair, que hasta la trajo con los veracos. Iguales. Porque además es para quitar de la araña. Ajá, ajá, ajá. Y pelos. Es que está... Pero con esa escoba lo sacaban uno debajo de la mesa, de la cama. Y esta es de una peluquería que está por mi casa. Por eso tienes un montón de pelo ahí. Es más, ¿sabe qué? ¿Qué haces? Vea, póngase allá, Jair. ¿Cuál? Póngase allá. Yo. Con la escoba. Ajá. Entonces, uno agarraba una mesa y empezaba en este toque. Y papá por un lado. Exacto. Ah, sí. Y claro, con la escoba, le hacía por arriba. Sí, sí. Pero, ¿qué? ¿Qué cole le daba un padre de familia cuando yo? Eso, ajá. Cuando el chiquito era muy ágil. Sí, sí, sí. Cuando el chiquito era muy ágil. Claro, claro. Bueno, yo voy a decir algo. Yo me iba a poner a la vecina porque papi me da unas hueteas. Mami nunca me pegó, pero papi me daba una y me iba a poner a la vecina. ¿Pan de Olga? Esa es doña abuela, la defendía. Vea, aquí tengo otros, aquí tengo otros. Vean este. Este es una belleza. Ah, esto, digamos, este modelo funcionaba excelentemente para prenderse las tablas, por ejemplo. Claro, claro. Es un instrumento maldito. Y ni aún así me las aprendí. Imagínese. Estaba el ábaco, la calculadora y las sandalias. Dígame una cosa. ¿Cuántas mamás? O sea, yo me acuerdo, mi mamá tiraba esto. Aquí tú pusiste un concurso, ¿sabía? Mi mamá tiraba esto, sí. Que se llamaba tiro de chancas. Aquí arrancamos. Ok. Entonces, esto podía subir al segundo piso de la casa. Volando. Esto podía tocar la puerta, uno abrirlo y que esto le diera a uno solito. Y regresar a la mamá así, como el martillo de toro. Exacto. Exacto. Le regresa como el martillo de toro a la mamá. De verdad que era así. ¿Este quién es? Este es mía. Ah, bueno. Esa es suya. Esa es suya, ¿verdad? Vean este. Esto es un ejemplar. Esto es un ejemplar. Ya cuando empieza la tecnología a avanzar. Esto representa cable de la arrocera. Aquí lo voy a poner. Cable de la arrocera. La mamá. Cable del sartén eléctrico. Papá se topaba lo que fuera, ¿verdad? Cable del sartén eléctrico, cable de la arrocera. A mí me dieron con ese. A mí no. A mí sí, a mí. Llegaba la mamá y decía, ¿a dónde? ¿Qué le voy a hacer? Aunque no comamos arroz. Oiga, ¿esto? Pero lo que le digo, Yair. A veces, a veces a ustedes no tenían. Era, trabajaban. O sea, estos artefactos son tan tecnológicos que a veces ni siquiera tenía que. O sea, ya con solo enseñarlos, trabajaban. De manera excelente. Y peor aún, ¿verdad? Porque habían algunas mamás que lo usaban de esta manera. Ah, sí. Mi mamá. De collage. Vea, mami. Usted que me está viendo en estos momentos, usted sabe de lo que es esto, ¿verdad? Usted sabe de lo que es esto, ¿verdad? Pero bueno, ok. Este es otro que lo recomendaban mucho los sacerdotes. Nunca me habían. ¿En serio? Los sacerdotes decían. ¿Por qué los sacerdotes decían? Yo me acuerdo, en la iglesia de Moravia. Decían lo siguiente. A los hijos. Es más, póngase. Si le puede poner un eco aquí, un rever que llama, que decía. A los hijos hay que darles amor. Las manos son para las caricias. Por eso ponga esta cuchara. Dibújale una carita feliz y una carita triste. De los primeros psicólogos que había. Sí, era una cosa increíble. Entonces, esto lo ponían en la cocina. Dependiendo de la carita, ¿en qué lado estaba? Exacto. La cocina siempre estaba del lado alegre. Entonces, cuando uno iba a la cocina, uno pasaba. La cocina estaba del lado de la iglesia. Cuando uno, por ejemplo, uno iba a la cocina a robar leche en polvo. Ajá. ¿Alguno de ustedes robó leche en polvo? Todos. 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 La adrenalina que se siente. Ir a robar leche en polvo. Y usted llegaba a la cocina y usted pasaba así. Ajá. Hasta más despacio y agachado si se puede, ¿verdad? Depende. Entonces, esto era una herramienta. Era una herramienta. Si le ponía triste, era porque ya le iban a pegar a usted. Ajá. ¿Verdad? Pero digamos, cuando usted se metía a la cucharada de leche en polvo. Ajá. Qué buena. La gorra. Siempre era cuando usted la tenía ya en cielo pegado completamente. Le preguntaban, ¿qué está haciendo? No, 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 no. Y uno. ¿Qué? Qué peligroso. Porque uno se puede ahogar. La situación ya es riesgosa. El producto se puede quedar pegado. O sea, todo es peligroso. Sí, porque en el cielo de la boca, en ese momento, es una masa. Totalmente. Y usted está intentando decir, no, pero no le va a salir. Y usted está tosiendo un poco. Con este instrumento, le sacaba la leche, la volvía a poner al tarro y le daba también. Oye, bueno, le tenía miedo a esta cuchara de palo. O sea, de verdad. ¿Cuántos de ustedes le dieron con cuchara de palo? A todos aquí. Y a mí, la mía, la mía era peor, porque se la hice adornada para un día a la madre. Entonces era. Tenía accesorios. Era peor. Tenía picos. Era peor. Yo se lo di el regalo. Porque tenía, tenía, además con lana. Yo la pinté. Tenía aquí. Pelo. Yo la pinté para que me dieran. Además de eso, tenía un elote, un no sé qué montón. Tenía accesorios. Vean, como las colitas de Dubijes. Vean, como las colitas de Dubijes, porque era así decoradita. Ay, mi amor. Así las decoraban, véanlas. Así se decoraban. Vean la belleza, vean la belleza. Y le quedaba el maldito. Vean, le voy a decir una cosa. Para las nuevas generaciones, esta cuchara se vendía para el día de la madre. Ah, sí. Pero de cantidades increíbles. Para decorar. A todos los chiquitos en la escuela nos daban esta paleta y había que pegarle florcitas y toda la cosa. Y después ya esta paleta, la que sé, Jair, la paleta del castillo. Esa que tiene, Jair. Vean lo que traigo, además. Esta es otra cosa que era muy útil, ¿verdad? Esto los papás le llegaban ahí. Ya ahorita con tanto edificio no existe ese tipo. Mate, café, mate, café. Esto suena así. Chilillo, llamado el famoso chilillo. Entonces usted le iban a... Ay. Así ese pedo. Es más. Ese podía ser fuerte, ¿ah? Yo más de una vez parecía Matrix, es más. Usted es mi mamá. Ajá. Entonces usted, ¿qué ha sido? Yo. No, y el chilillo hace eso. Así soñó. Sí, sí, sí. Pero cuidado, que se ve la pal suya. Oígalo, oígalo. Vea si a Natalia le dieron. Vea si a Natalia le dieron. Que vea como me quedó la pierna para marcar. Un chilillito. No va a oler. No, 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 no. Ustedes no prueban toda la comida que traen los pymes aquí. No prueban las hamburguesas, la pizza. No prueban el raisambis, no prueban la carne. ¿Cómo no van a probar? Yo lo pruebo con Asté. No, no, no. Yo lo quiero probar con Asté. No, no, yo lo quiero probar con Asté. La faja, ¿verdad? Que siempre sonaba así. Presente. Así tal cual acabas de ella ahí. Esto era. Ajá. Venga para acá. Era así que. Y venga para acá. O sea, tras eso era voluntario que tenía que ir a recibir. No, peor nunca. No. Porque si no, era peor. Pero vea, le tiraban a uno la chancleta. Y si no se la pegaban, le decían o no. Tráigamela. Tráigamela. Oiga, y no era mentira. Había mamás de compañeros míos que así salían. Tenían todo esto así de una vez. Qué mentira. Qué mentira. O sea, usted hace todo para alguien así en la calle. Cuidado porque, o sea, eso es muy terrible. Esto era buenísimo. Porque. Estos son armas, deberían estar prohibidas. Yo creo que usted decía lo de las tablas. La mamá lo sentaba a uno y le decía. Dígame, dígame. Siete por una. Siete por una. Sí, yo no fuiste así. Y en la mesa. En la mesa. Se llaman así. Siete por una. Y los psicólogos hoy, cabrón. Todos sus chiquitos son psicólogos hoy en día. Siete por una. Siete por una. Dígame. Siete por una. Y la comida ahí también. Sí, sí, sí. O sea, eran desmadres. Yo era con la comida. O sea, ¿cómo pretendía mi mamá, no mi papá, que yo estuviera comiendo así? Y estaba uno con la boca. Durísimo. Ojo. No. No. Señores, señores. La educación de antes versus la hora. Y ojo, que no recalco. Esto. Dígame. Fue la vida real de muchos de nosotros, ¿verdad? No tocó. No, no tocó. Fue la vida real de muchos de nosotros y nos estamos diciendo que vaya y lo agarre hoy en día. No, jamás. Creo, creo que el día de hoy. Creo que el día de hoy. ¿Sabes qué falta aquí ya para despedirnos? Un control remoto para mí. La mano de mi tata aquí. Ah, bueno. Pero esa era para hacer. ¿Esa era manual? Esa era manual para. Eso era. Pero esa era la que. Esa era la de los paseos. Era artesanal. Era la de los paseos. Era artesanal. Esa es orgánica. Esa es orgánica. Esa es de manera artesanal. Esa era la de los paseos. Esa era orgánica, amigo. Quiero papá, quiero papá, quiero papá, quiero papá. Ya no quiero papá, ya no quiero papá. Esta era la manera artesanal de mi mamá. Y esta es la manera artesanal de mi papá. Mámito, solo verme. Ya yo entendía. Y los ojos de la mamá. ¡Un aplauso para Yair! Nos vamos de Rai y nos quedamos acá en Qué Buenas Tardes también. No, no, Yair, no haga eso.